¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Te saludo nuevamente desde Querés de la Frontera y a todos los amigos de Central Fox Nitro para reportar sobre este segundo día de prácticas que ha resultado interesante y otra vez ha resultado un gran golpe mediático para Sebastián Fettel y también para la escudería Ferrari que se vuelven a llevar el mejor tiempo y ya se convirtió en doblete para la escudería Escarlata y para el ex campeón del mundo fútbol. Fue una jornada que fue afectada como dijimos el día de ayer por lluvia por la tarde y esto impidió que mejoraran algunos equipos los tiempos incluso el tiempo que marcó por la mañana Sebastián Fettel. La verdad es que hubo mucha actividad mucho más que en la primera jornada y sobresalió lo que hizo en esta ocasión el brasileño Felipe Nasser con Sauber que prácticamente lo mismo que logró Marcus Eriksson en la jornada previa. Logra colocar el auto de la escudería Suiza en un muy buen tiempo en una posición bastante buena evidentemente tratando de capturar un poco los reflectores para conseguir atención y seguramente para poder buscar patrocinio. Otro que estuvo muy muy consistente con respecto a lo que había hecho en la primera jornada fue Valtteri Bottas que con el nuevo Williams logró colocarse a una distancia muy prudente con un programa totalmente distinto del que hizo en la primera sesión. Porque ahora se concentró el piloto finlandés en hacer turnos largos de manejo prácticamente lo mismo que hizo el primer día Nico Rosberg. Todo el mundo pensaba que esta ocasión podría haber diferencia porque en la pista iba a estar disputándole al menos este primer lugar virtual de la pretemporada en su segundo día. El campeón del mundo a Sebastián Fretel apareció Lewis Hamilton a bordo del nuevo Mercedes W06 y la verdad es que se vio desde el primer momento Hamilton muy relajado, muy tranquilo a la hora de enfrentar su programa de trabajo. Y fue hasta la última parte prácticamente poco después del mediodía en donde comenzaron a extrañar a la gente de Mercedes algunos sonidos extraños, algunos sonidos raros de su motor y esto hizo que impidiera ya el trabajo para la segunda parte del día. Y de esta forma abandonaba Lewis Hamilton que dejó el cuarto mejor registro dentro de esta tanda. Debutaron también Max Verstappen con el Toro Rosso y por supuesto Pastor Maldonado que fue el encargado de darle debut al Lotus C-23 que finalmente ya tuvo el día de hoy todas sus piezas, todos los componentes para poder trabajar en la pista. Hablando de componentes, esto fue lo que se complicó precisamente para el equipo Red Bull. ¿Por qué? Porque también se presentó Daniel Viat, el piloto ruso salió muy entusiasmado a la pista que estaba muy fría por cierto en la mañana y con la falta de tracción golpeó el alerón delantero, lo destruyó prácticamente. El equipo no tenía un repuesto por lo tanto salió simplemente a dar algunas vueltas, a instalar algunos componentes sin el ala delantera. Era un caso paradójico el del piloto ruso de la escudería Red Bull y otro también que simple y sencillamente después de esta segunda jornada es impresentable. Es lo que pasó con el equipo McLaren Honda después de que Fernando Alonso había terminado el primer día muy frustrado por las seis vueltas que dieron. Llegaron otra vez problemas mecánicos, un sonido realmente extraño, una situación muy complicada para Honda que no ha podido atinar a darle una afinación, un toque ya que pueda hacer vueltas completas para el equipo McLaren. Y esto contrasta por ejemplo tremendamente con el augurio que tenía el director del equipo porque se había previsto que para esta segunda sesión ya tuvieran por lo menos 30 vueltas rodadas. Y esto no ocurrió, las palabras de Eric Murier simple y sencillamente no encontraron respaldo en la mecánica de los ingenieros japoneses de Honda. De tal forma los tiempos quedaron de la siguiente manera, Sebastián Fettel con la Ferrari con 1'29.48 bajando todavía lo que hizo en la primera jornada. Segundo Felipe Nasser con 1'21.867, el tercer lugar para Valtteri Bottas con el Williams 1'22.319, Hamilton como decíamos fue el cuarto con 1'22.490, Verstappen alcanzó a una vuelta de 1'24.67, Maldonado con el Lotus 1'25.802, Jenson Button muy muy lejos con una vuelta de 1'54.655 y Daniel Viatzin sencillamente participó de esta sesión de ensayos de pretemporada en Jerez de la Frontera que va a continuar el día de mañana con nuevos pilotos, nuevas expectativas para poder ubicarnos un poco más en cómo estarán las cosas. ¡Suscríbete al canal!